Día 57. Sólo los que creen. ¿Serán pues todos los hombres vueltos a través de Cristo a la salvación, así como ellos a través de Adán están perdidos? No, sino solamente los que a través de la verdadera fe sean injertados en su cuerpo como miembros y acepten todos sus beneficios. Podemos entender fácilmente el paralelo que la pregunta del catecismo sugiere. Es el paralelo entre Adán como cabeza de su familia y Cristo, el postrero Adán, 1 Corintios 15.45, como cabeza de su familia, por así decirlo. Este es el mensaje de Romanos 5.18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El apóstol Pablo enfatiza aquí la vasta diferencia entre Adán y Cristo. El versículo 18 es acerca del efecto de la acción de alguien. El efecto de la singular transgresión de Adán fue que toda la humanidad, pues son todos descendientes de Adán, cayera bajo la condenación de Dios. De modo similar, el efecto del singular acto de justicia de Cristo, esto es su obra en la cruz, es justificación y vida, ofrecida a toda la humanidad. Todos han caído en Adán y en un principio, todos pueden ser salvos en Cristo. La obra de Cristo es lo suficientemente vasta para ofrecer salvación a todos. Sin embargo, el versículo 19 describe lo que realmente ocurre. Hay dos grupos que son descritos como los muchos. Tienes los muchos de Adán, son su familia, quienes son todos pecadores debido a su caída. Y tienes los muchos de Cristo, ellos son su familia, quienes por la fe y por la gracia de Dios, Romanos 3.22.25, han sido hechos justos. La caída tuvo consecuencias para todos, convirtió a todas las personas en pecadores. Y aquellos que permanecen en la familia de Adán, permanecerán pecadores en la eternidad y sufrirán las consecuencias de ello. La obra de Cristo en la cruz también tuvo consecuencias para todos, porque ahora los embajadores de Dios pueden ofrecer la salvación de Dios a todas las personas. Pero solamente aquellos que, a través de la fe, sean movidos de la familia de Adán a la familia de Cristo, serán salvos. Solamente estos, efectivamente, participarán en los resultados de la obra de Cristo. Para volverse pecador, es suficiente nacer de pecadores, pero para convertirte en miembro de la familia de la fe, necesitas nacer de nuevo. Esta vez, del Espíritu Santo. Juan 3.5.6